Bienvenida. Ahí está, vamos a hablar, vamos a hablar. Ahí te ve, bienvenida, Carola Núñez. Ay, pasamos por el huequito que queda. Ahí está, ahí está. Que tenemos el... No, aparte no parábamos de hablar. Ay, sí, sí. Y eso que, bueno, tuvimos de charla hace poquito. Hace poquito, hace poquito. Que se si me cocinó, riquísimo, que cocina espectacular. Ay, te hice unas bondiolitas... Riquísimas. Con una salsita rica. Todo sin tac. Sin tac. Claro, porque, bueno, Carola, conductora del noticiero, amiga personal, que cuando arranqué con el noticiero, ¿te acordás como conductora yo? Carola era la que, mi mano derecha que me ayudaba, me desburraba todo el tiempo. Y Cecilia, la culpable, la primera que dijo, vos tenés que hacer el noticiero. Claro, cuando yo ya no podía más, me tenía que ir. Hacías los dos programas, es decir, hacías la ciudad y hacías el noticiero. Hacía el noticiero y además estaba en los cuatro jardines, como profe de música, además hacía los shows, bueno. Y le dije, Carola, no puedo venir más y vos tenés que ser la conductora. No, ni loca, ni loca, ni loca. Y yo te dije, sí, Carola, vamos a lukear y cambiamos el color del cabello. Hicimos una prueba. Hicimos una prueba y no sé qué y Carola negada, negada. Y la gente hoy te ama, Carola. Yo estoy feliz. Qué lindo. Sí, feliz, la verdad que sí. Qué bueno. Bueno, y somos amigas desde ese momento. Y además de todas las cosas que hace Carola, que está al frente de todo lo que tiene que ver con la parte de noticias de aquí, de la tele, con un cargo muy importante. Ay, por favor. Esto que has comenzado, que vos me vas a contar por qué. Este programa, a través de las redes, donde también tuviste que empezar a trabajar, a aprender, a desaznarte con la tecnología, haces este programa que se llama Carola Sintac, que tiene un éxito espectacular. Y contanos por qué Carola Sintac y cómo arranca. En realidad, bueno, ya hace poquitito más de dos años que me diagnosticaron celiaquía, con todo lo que eso implicó, los 46, todo el cambio. Y empecé a pensar, bueno, cómo hacer, digo, de mi profesión, el periodismo, bueno, cómo lo puedo poner al servicio de difusión. Claro, bueno, pará, empecemos por el diagnóstico, porque mucha gente por ahí cree que va pasando la vida, se va haciendo grande, y muchas personas terminan diagnosticadas con celiaquía de grandes. Así es. A mí me tocó a los 46 el diagnóstico. Muy rápidamente, eso también estuvo bueno, me lo detectaron muy rápido. No fue traumático en ese sentido. Sí, traumático, te dicen el diagnóstico. ¿A qué te pasó cuando te dijeron eso? Y fue así como un golpe bastante fuerte, porque yo era trigo dependiente. Básicamente. Sí, me encanta eso, trigo dependiente. La alimentación era toda base de trigo, ¿no? Obviamente. Aparte, cuando uno está muchas horas, viste, las galletitas, las cositas. Sí, no tenés tiempo de almorzar y acá en la panadería de la esquina compras un sándwich de pasada, bueno, esas cuestiones. Y así que, bueno, fue todo un cambio, ¿no? Los primeros dos meses fueron los más difíciles, hasta que dije, bueno, listo, me tocó esto y ya está. El día que lo acepté, dejé de descomponerme, que me cayó la comida. Qué bueno eso que decís, el día que lo acepté. Porque uno tarda, ¿no? Es como, además, tenés que dominar la tentación. Que, bueno, porque sabés que después te sentís mal, después te descomponés. Pero, bueno, hay muchas cosas que uno le hace mal y, sin embargo, te las comes igual porque es más fuerte ese deseo de comer. ¿Cómo fue elaborar todo eso? ¿Buscaste ayuda? ¿Fuiste algún psicólogo, algún amigo, alguna otra persona celíaca? O sea, ¿cómo fue todo eso? No, me apoyé, bueno, en mi psicóloga, llevo terapia hace muchos años y, por suerte, lo pude transitar en mis amigos, en mi familia, que me lo hicieron, la verdad, súper fácil, ¿no? Pero era una cuestión más personal esto de decir, bueno, qué otras cosas no voy a poder comer. Y ya te digo, con esto de que era trigo dependiente, dije, no voy a poder. Y la verdad que sí, se puede, lo logré y cuando dije, cuando la acepté, digo, bueno, no tengo otra opción. Y mi único medicamento es la comida. No es que tome una pastilla y ya está. Está bueno eso que decís. Mi único medicamento es alimentarte con lo que corresponde. ¿Qué es la celiaquía? La celiaquía, en mi caso, es que no absorbo ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Y es el gluten que está presente en las preparaciones básicamente con trigo. Y eso es lo que me hace mal, no lo absorbo y no puedo comer los derivados de eso. Pero hay otro montón de productos que sí los puedo comer. Y eso es lo que aprendí. Claro. O sea, que no se termina. Mirar el vaso medio lleno, como me gusta a mí. Claro. ¿Por qué? El vaso medio lleno es, mirá todo lo que tenés para comer. Exacto. Todo lo otro que tenés para comer, empezando por cosas sin harina. Sí, porque además verduras, carnes, pescado, pollo, todo lo demás, todo eso se puede comer. Es lo que tenga que dar una elaboración con algún tipo de harina. Claro. Esos gustitos que uno se quiere ir dando o desayunar a la mañana. Bueno, y ahí empieza otra etapa, ¿no? La de aprender. Aprender. Primero regalé todo lo que tenía de comida, así de productos con harina, regalé todo. Bien, claro. Y fue lo primero. Y nunca más probé nada que no pueda comer porque no estaba bueno. ¿Nunca te tentaste con nada? Nunca. No, no, no. Qué bueno. Tenés fuerza de voluntad también. Sí, lo que pasa es que no está bueno si te sentís mal, entonces no es negocio. Claro. Ese es el tema. Entonces, para mí no era negocio comer algo. Y yo lo único que extraño es el pan. El resto puedo prescindir, pero fue para mí tremendo. El pan. Pero no es negocio porque lo podés disfrutar en ese momento, pero sabés que te va a quedar mal. Bueno, y hay, por suerte, muchas casas, pero es, a ver, vamos a decir la verdad, es un producto que todavía sigue siendo caro en el mercado. Es un producto que, si uno va a comprar, bueno, hoy hay pizzas, hay pan, hay tortas, hay budines, pero claro, al no estar, a ver, cómo decirlo, tan generalizado, son productos caros. Sí, además por la materia prima también que se utiliza, también es mucho más cara. Y eso es un poco la lucha y lo que vengo viendo y leyendo a partir de esto de meterme más de lleno en el tema. Y es un poco este reclamo, porque de todos los productos, hay muchos, a mí me tocó en la mejor época, porque hay de todo, inclusive hasta muchos de los productos que yo ya consumía, ya tenían el logo, que nunca me había fijado que tenían el logo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, aceite, sal, las salsas, o sea, ya todas tienen, al arroz, todas las que son conservas. Hay, bueno, muchísimos productos que ya venían con el logo y que nunca lo había mirado porque no tenía necesidad. Claro, claro. O sea, eso no te cambia. Pero sí lo que tiene que ver con los derivados, tanto las pastas o postres o las tartas y demás. Y eso es lo que se escucha bastante en los grupos, el tema de los costos. A ver, uno piensa, bueno, el que puede va compra esas cosas, pero qué pasa con aquellas personas que reciben ayuda social, que por ahí estos productos que se les van entregando en cajas, en canastas, digo, desde la ayuda gubernamental, ¿no? Sí, está la asociación, se liga, que es la que más ha trabajado desde hace muchos años, desde el 80 y pico, no recuerdo bien ahora la fecha. Ellos asisten todos los meses a 30 familias con las premezclas y demás. Desarrollo Humano también entrega. El Consejo Escolar también. Está entregando. Ahora, por la pandemia, se entregan los bolsones a las familias y está previsto que se entregan también los bolsones con alimentos aptos. Y en los bolsones que se entregan comúnmente se están incorporando cada vez más productos sin TAC. Esto de fijarse, no sé, el arroz, el aceite, las conservas. Claro, porque a ver. Esto puede ser lo mismo para todos. Claro, podemos comerlo todos. Eso es lo bueno. Bueno, Mónica Bufor, le mandamos un beso y a toda la gente. Que Tandil fue pionera, una de las pocas ciudades pioneras en trabajar el tema de la celiaquía. Y pasa cuando vienen turistas que no pueden creer la cantidad de lugares que tienen los productos sin TAC y además la cantidad de casas que también venden. Porque hay casas específicas que hacen productos específicos sin TAC, pero también en almacenes, en supermercados, en kioscos. Cada vez hay más productos también que están diferenciados y está buenísimo. Vos vas a comer a un restaurante y el Tandil te puede decir que la mayoría puede decir y aunque sea una opción o dos, siempre algo vas a tener y no tenés que explicar. Que eso también he hablado con mucha gente y no tenés que explicar de qué se trata. Si soy celíaco, listo, ya se sabe qué es. Y eso me parece que también tiene un plus. Porque a mí no me ha tocado viajar desde que tengo el diagnóstico, pero mucha gente que lo ha hecho... Te agarró la pandemia. Me agarró la pandemia. Por favor, para poder en tu programa también, que ahora vamos a hablar del programa. Pero mucha gente sostiene eso, que les es complicado por ahí encontrar lugares o productos en otros sitios. Y te acostumbras a andar con un TAP o con cosas en la cartera y demás por las dudas. Pero acá no te pasa. Ya digo, vas a un kiosco, vas a un almacén, una despensa, un supermercado y hay productos. Y eso me parece que también es para destacar. Porque eso tiene mucho que ver también con el trabajo que ha hecho la asociación. Sin dudas. Carola, ¿te quedás un bloquecito más? Me quedo un bloque más. Como si fuera tu propia casa. Carola Núñez, compañera aquí, conductora de Econoticias y también, bueno, de la radio, de todo. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Quiero que me cuente específicamente de este programa que ustedes pueden ver a través de las redes. Así que en el próximo bloque hablamos de eso. Muy bien, seguimos aquí en Informadísimas y estamos con Carola Núñez, conductora de Econoticias y también de Buenas y Santas. Bueno, ahí estaban todos, mirá, se había trabado el mensajero y ahora se destrabó y están llegando mensajitos. Qué lindo verlas juntas. Bienvenida Carola, hermosa. Muchas gracias. Bueno, están preguntando qué pasa con Andrea, está de vacaciones. Hace una semanita. Y Carola está de invitada. La estoy entrevistando porque quiero que ya nos cuente de su programa, Carola Sintac, que va a través de las redes. Contanos, Carola. Va a través de Instagram y además quien me insistió para hacerlo fue Sofía Rojo. Vamos a decirlo. Bien Sofía, que la tenemos en el control. Así es, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo. Fue ella la que me creó el Instagram. Ariel, algo con el logo me ayudó y cómo hacer los videos y cómo transformarlos. Y bollito a toseros, cómo subirlo. Así que fue como un equipo de gente que me... Porque yo tengo Instagram y no sabía cómo utilizar la herramienta. Ay, pero además los editás de una forma tan maravillosa. Que yo cuando vi el programa le dije, Carola, ¿quién te editó esto tan divino? Yo me dijo, aprendí con un programa horas y horas, dale que dale. Y sí, es así. Bueno, sé si fue una de mis entrevistadas porque es uno de los lugares donde uno puede ir a comer. Y hay alimento, o sea, hay menú. Claro. Y la idea es que sea un espacio de difusión de todo lo relacionado a la celiaquía. Además de la comida, lugares para comer, temas médicos. Hasta, digo, hemos hablado con el presidente del Consejo Escolar que contó esto. También tener en cuenta que las obras sociales hacen un aporte todos los meses también por ser celíaco. Ah, mirá, no lo sabía eso. ¿Ves cuántas cosas hay que ir conociendo? Son 1.800 pesos por mes que las obras sociales depositan a los afiliados. Lo tienen que hacer todas porque es por ley. Y algunas se lo hacen de manera automática y otras presentando los recibos de la compra de las premezclas. Entonces, presentase las facturas y te deposita la obra social. Ah, mirá, eso no lo sabía, Carola. Eso está bueno porque también es una forma como de colaborar para la compra de las premezclas que se necesitan. También en desarrollo humano se puede gestionar a aquellas personas que no tienen la obra social también. Hay así, digo, por eso empecé a aprender. Básicamente lo hice para aprender, pero para poner la herramienta a disposición. Difusión, difusión de todo lo que tiene que ver con Celiaquía es el espacio de arroba carolacintac en Instagram. Muy bien, así que ya busquen. No tenés Instagram, bueno, decíle a tu hijo, a tu nieto, a alguien, algún vecino, como tuvo que hacer Carola, buscando amigos también que le enseñaran. Porque ella hace todo, arma la producción, graba las notas, después las edita. En los tiempos que me quedan. No, hermoso, hermoso. Así es. Qué chicas, qué linda verlas juntas. Hola, recién mirando el programa. Gracias por estar ahí cada día. Qué bueno, la estoy escuchando a Carola Sintac. Ya sos Carola Sintac. Sí, me estoy identificada. Bueno, Carola Núñez, el programa Carola Sintac. Gracias. Mirá lo importante que sé. Me emociona que hablen del tema. Gracias, Cecilia, me dicen. Viste que hay mucha gente. Realmente, yo cuando le dije a Carola, le digo, quiero que nos cuentes, porque son temas que hacen al quehacer diario. Y a veces, como a vos te cayó también como un bombazo, al que está recién arrancando o no, que no sabe dónde buscar información. Que hay muchas fake news, hay muchas falsas noticias de cosas, de creencias, de mitos, ¿no? Con la celiaquía, que una cerveza se puede, que la otra no, que la gaseosa sí, que hay mucho mito también. Bueno, una fue la del COVID y eso si nos poníamos, si había algún riesgo de vacunarse y no. No, nos podemos vacunar tranquilamente, que no hay ningún, o sea, no estaba dentro de las contraindicaciones de la vacuna. Eso también fue importante para saber. Y siempre que uno busque un alimento o una bebida que tenga el logo, el logo Sintac, que está en todos lados. Y lo que estoy viendo también mucho en los canales de aire de la tele, que muchas de las marcas que promocionan agregan que son Sintac. Y me parece que también, porque son masivas y está bueno para que, esto de no tener vergüenza de decir cuando uno va a un lugar que uno es celíaco. Vas a comprar un medicamento, tenés que avisar que sos celíaco. Porque los medicamentos tienen gluten o puede tener un derivado que vos no podés consumir. Entonces, nos tenemos, a mí me pasó a acostumbrarse. Claro, yo en el, bueno, lo charlamos en el programa. En el resto no me gusta poner, preguntar por menú, Sintac o para celíacos, porque siento que es como una forma de discriminarlos, ¿no? Que ya debería ser algo normal esto de que todos los lugares tengan, sí, mis clientes o la gente te llama y te dice. Y entonces yo lo que hago es decirle, bueno, ¿cómo es tu nombre, Carola? Bueno, entonces yo ya estoy preparada para que cuando esa noche yo pregunto, ¿quién es Carola? Porque me da como cosa decir, ¿quién es la celíaca? Es como decir, no sé, ¿quién es la renga, quién es la sorda, quién es, no sé? Pregunto el nombre como para cuidar a esa persona. No sé, me da como una cosa así. Y dice, bueno, ya tengo preparado el menú que acordamos, esto, lo que quiera elegir. Es como una forma de no discriminar, ¿no? De no hacer diferencia. Pero sí que no tengamos vergüenza en decir, soy celíaco, porque es la forma que también van a tener los cuidados. Y ahí es lo que aprendí, que es la contaminación cruzada. Porque por ahí no es que hagan algo que tenga trigo, sino que por ahí cocinan algo con elementos juntos con los que no podemos comer. Entonces ahí por ahí se contamina. Claro, nosotros en el restaurante tenemos una asadera especial para celíacos con los utensilios especiales. Entonces ya se pone ahí la pizza, la empanada o lo que sea. Y nada, con eso simple, con poquitas cosas. Es tener el cuidado y nada más. Mirá lo que nos dice, mi hijo tiene 36 años y hace 34, mirá, muy chiquito, que le detectaron celiaquía. Lo complicado fue ir a los cumples con su viado. Claro, claro. Antes era así. El resto en lugar de cocinar fideos, haces arroz, polenta, papa, frutas, verduras y carnes. El resto es muy común, es comprarlo envasado con el logo sintag, como nos decía Carola. Dice... Sí, además, por eso digo, yo siempre digo que a mí me tocó una gran época, pero con los testimonios y hablando con mucha gente que por ahí tuvieron un recorrido. A mí en menos de un mes o un mes y medio me lo diagnosticaron. Pero mucha gente que pasó años, gente a los 60, años con padecimientos. Porque antes no era tan común que te hicieran el estudio. Exactamente. Entonces decía, ay, viste, yo tengo recuerdos de tías que yo hoy pienso, digo, a lo mejor eran celíacas. O sea, soy muy delicadita del estómago, te decían así. Iban a un lugar y no comían mucho porque no, no, al otro día siempre descompuestas. Entonces no querían ir a fiestas, no querían ir a cumpleaños, pues ya sabía que se descomponían. Que les pasaban mal, exactamente. Entonces me parece que ahora se ha avanzado un montón en eso, en el diagnóstico más rápido. Grande Carola, un lugar para publicar los huevos de chocolate de mi señora, dice. Claro. Bueno, ahí está. Un saludo grande a Carola. Qué buena idea, Carola, de tu programa. Gracias, muchas gracias. Ay, no podemos escuchar audios, escríbanos, escríbanos. Qué buena repercusión. Arroba Carola Sintac. En Instagram, ahí me encuentran. Y además, la familia y los amigos son fundamentales en esto, para el acompañamiento. Digo, que llegás a un lugar y que ya está, porque lo social es lo que más cuesta al principio. Y sobre todo ir a cumpleaños, a un evento y demás. Pero estar reunida con mis amigas y que todas pidamos lo mismo. Bueno, esas cuestiones, o también la familia que te dice tal cosa, te dice una torta y te dice, bueno, esa de mimo, decir, bueno, podemos comer todo. Claro, si te invito a comer, tener ese detalle de decir, bueno, las galletitas para acompañar, que son ricas, a mí me encantan. Las como también, esas galletitas, tostaditas de arroz, que son re ricas. Yo me tuve que acostumbrar, sí, me tuve que acostumbrar a los nuevos sabores, pues son nuevos sabores. Claro, claro, pero son ricos. Después, bueno, hay casas especializadas que hacen lo mismo. Mucho, y en Tandil hace muchos años que vienen trabajando. Si vas a un evento, bueno, en todos los lugares hoy te preparan la mesa dulce también para celíacos, te preparan la empanada de entrada, si hay pizza libre, la pizza. Hoy ya es, creo que en la mayoría de los lugares, por no decir casi todo, porque siempre puede haber excepciones. Pero además, cuando uno hace el curso en bromatología, ya te enseñan también esto de la contaminación cruzada y todos los cuidados. Bueno, es que agradecer a Sofía Gil, que es de la asociación celíaca, y a ella, bueno, también la diagnosticaron de grande a los 60 años, recién pudo tener el diagnóstico. Y es esa la encargada de hacer la formación en los talleres en bromatología, que a partir del trabajo de la asociación es que se hace en Tandil. Claro. Y que sí o sí, cuando recibís el perfeccionamiento en cuanto a manipulación de alimentos, está lo de celiaquía, y van a los lugares que necesitan para explicar esto, ¿no? La de la contaminación cruzada, que se cumpla, digo, para sacar las dudas. Claro, que después es fácil, es tener información, pero eso es lo que más cuesta. Carola, tuve una alumna diagnosticada con celiaquía en el 72, y costaba mucho encontrar productos, dice Estela. Sí. Elena dice, yo siempre me ocupo de mimar a los celíacos, en esto, ¿no? Bueno, Elena nos ha mandado alfajorcitos de maicena. Ah, mirá. Sí, los cupcakes. Bueno, que los oyentes van escuchando y cocinan y me han mandado, la verdad que... Qué bueno. Sí, un mimazo también. Chicas, yo tengo 63 años y también el año pasado me diagnosticaron celiaquía. ¿Se sabe por qué se despierta la celiaquía? No, no se sabe por qué, sí que vienen con las corrientes inmigratorias europeas. Ah, mirá. Entonces somos dos descendientes, ¿no? La mayoría. ¿Qué queda? Ah, en los genes, claro. Ah, en los genes. Exactamente. ¿A quién le tenés que agradecer? A mi abuela. Sí, a mi abuela. ¿Quién era qué? Española. Española. A mi abuela paterna, claro, que vino directamente de España. ¿Y ella habrá sido celíaca? ¿Por qué eso va pasando o no? Claro. Sí, en mi caso, mi hermano se lo tuvo que hacer al análisis y él no es. Ahora hace unos meses que decidió comprar sin harina de trigo, pero por una decisión personal. Pero cuando alguien en la familia le diagnostican, al resto lo tienen que hacer porque te puede despertar o no, pero lo tenés, se despierta o no. En mi caso, bueno, sí, a los 46 se despertó. Se despertó. Ay, sos muy joven y estás bárbara, Carola. Si no, nos piropeamos entre nosotras, mi amor. Bueno, Caro, ha sido un placer tenerte acá y no para la gente de escribir y de mandar mensajitos. Bueno, a seguirla, Carola, porque por ahí del otro lado, todos tenemos algún amigo, algún conocido. Si uno no es celíaco, también está bueno conocer, enterarse de las cosas. Para esto que nos decía Carola, ¿no? Te invitas a tomar un mate, a comer y conocer qué se puede, qué no se puede, con qué recibirlos, qué cosas, qué alimentos sí, qué alimentos no. Sobre todo para los más chicos también, ¿no? Esto de los cumpleaños y eso está bueno también para que la tengan en cuenta en las escuelas, en los lugares donde se hacen festejos. Claro, tener en los, bueno, todavía no hay en muchos lugares kioscos, pero también en los kioscos poder vender productos que los niños también puedan, que puedan comer todos. Y eso es lo que quieran comunicar a través de, arroba Carola Sintac, abierto al espacio para difusión, todo lo relacionado con la celiaquía, ahí tienen el espacio. Ahora vamos a mirar cuántos seguidores que subimos, porque hay que sumar seguidores. Así es, así es. Carola Sintac, ahí está. Bueno, Caro. Muchísimas gracias por el espacio. Hermosa. Ahora les digo que es de difusión y me parece que también es importante, está bueno tener un lugar donde, nada, contar y saber y informarnos y tener ahí la data. Ahí está. Yo quería mostrar otra parte de Carola. Te quiero mucho, amiga. Yo también, amiga. Sabés que también. Gracias.